muy buenas chicos y chicas y bienvenidos un día más a mi canal y bueno hoy voy a ir al grano después del otro día conocer a dulce que la verdad es que me encantó o sea me pareció una artistaza me había recomendado que reaccione a lupita d'alesio yo nunca la he escuchado pero bueno si tanto me lo habéis pedido estoy seguro que es porque es una pedazo de artista pero antes de comenzar hoy nos hemos despertado con una noticia muy desagradable y es que ha sucedido un terremoto de magnitud 7.5 en los países de chipre turquía jordania líbano siria irak georgia y armenia y de momento son 1200 fallecidos que que está pasando o sea que locura de mundo lo que estamos viviendo estas catástrofes naturales y esto me parece increíble así que desde aquí quiero mandar un fuerte abrazo y todo mi apoyo a estos países y que bueno que seguro que de esto saldrán más fortalecidos hay que creerme que no es fácil grabar cuando uno lee estas noticias de verdad y bueno va no me enrollo más y música maestro lupita d'alesio canción acaríciame venga vamos a ello y y y y y y y y Vale, qué introducción más interesante Las canciones nos dan pistas Y esta canción ya me ha dado una pista de que va a ser una canción bonita Primero se ha escuchado una flauta travesera Haciendo un riff Que yo creo que ese riff va a ser el leitmotiv de la canción En el que se va a repetir constantemente Había un teclado que contestaba a esa flauta travesera, a ese riff También se escuchaba una batería marcando con los platos Y también un xilófono por ahí haciendo también algo parecido Y es todo como un poco mágico Estoy deseando de descubrir la voz de Lupita Vale, simplemente con este trocito ya puedo decir que es un artista de una magnitud brutal Está cantando prácticamente, narrando, pero lo que me está gustando es su interpretación Acaba de empezar y nada más, por los gestos, la mirada y la forma de moverse Está metida dentro de una actuación, está interpretando Me queda claro que esto va a ser un temazo, seguro Madre mía, esta chica tiene unas tablas musicales brutales O sea, tiene un manejo de la lírica impresionante Cómo alarga las palabras para recortar en otras Cómo acaba las vocales redondeadas Muy buena, esta señora es una maestra Totalmente Acaríciame Yo quiero que te sientas hoy de mí Acaríciame Y goza como yo de este placer Es una mujer muy pasional O sea, yo estoy seguro que ella es este tipo de artistas Que en muchas de las canciones la vive tan fuerte Que rompe a llorar en plena canción, estoy seguro La producción musical me gusta mucho O sea, suena la batería con mucho reverb Es muy ochentera, noventera Que ahí se hacía una música realmente intensa y profunda Mira la batería, cómo está creciendo Haciendo que crezca la canción Oh, saxofón, guitarra, coros Fijaros qué bonito lo que acaba de suceder Y es que el lenguaje no verbal O sea, el lenguaje de signos que está haciendo Con sus vibratos Lo está interpretando con la mano Han sido unos vibratos muy bonitos Muy intensos La verdad es que la palabra es intensos Pero el de mostrarlo con sus gestos Y su mirada al mismo compás Eso ha sido algo que no me lo esperaba, la verdad ¡Wow! La mano, la mano con el vibrato Que en la capriza igual que mi pasión Que vibra como yo con este amor Con este amor Está llorando este chico Es que es una canción muy intensa No sé si está hablando de desamor O está hablando de falta de amor Creo yo que por la letra que estoy escuchando Es como que está pidiendo amor Está sintiendo mucho Tanto que yo no sé quién es este chico Pero que lo acaban de enfocar Y está llorando, literalmente está llorando ¡Qué bonito ese xilófono! Haciendo leitmotiv de la canción Tiene ese riff ¡Qué seguridad tiene, eh! ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Cómo interpreta! ¡Me encanta! ¡Y qué importa que no sepas! ¡Ni tu nombre! Pues mañana puede ser Quizá otro hombre El que esté en mi lecho ¡Venga, vamos! ¡Viéndome el amor! ¡Wow! ¡Guitarra eléctrica! ¡Acaríciame! ¡Y siénteme tan dentro de tu piel! ¡Envuélveme en tu cuerpo, por favor! Me encanta su voz Su pasión Su sentimiento Y el colchón musical Es buenísimo O sea, la integración musical De esta canción es muy buena Porque ese leitmotiv Del que tanto he hablado Lo están repitiendo Todos los instrumentos Y hay por ahí Un xilófono Que da Da esa magia A las canciones Cuando entra un xilófono Que es precioso Luego aparte Se junta el coro De la chica que está detrás La línea de bajo Que es muy buena Esa batería Con ese reverb O sea, musicalmente Esta canción es muy bonita Y esta canción Está hecha Para que te llegue O sea, lo que hace esta canción Es que prácticamente Con una sola vez Que la escuchas Ya te has metido en ella O sea, ya la estás sintiendo Fijaros Que flow tiene esta chica Es capaz de llorar aquí Creo que es capaz de llorar Y este chico Fijaros Acaríciame Y bésame Como te beso yo Acaríciame Y entrégate Y como me entrego yo Qué bonito está sonando Esa guitarra Ahora sin distorsión Haciendo arpegios De esa melodía Que se te mete en la cabeza Bueno, en la cabeza Y en el alma La verdad Porque es que Yo creo aquí Que Lupita Está llorando O sea, la interpretación Es tan soberbia Se ha metido tanto En la canción Que yo creo que está llorando Sí, yo creo que sí ¡Pam! Hostia, qué manera de acabar Madre mía Vaya pedazo de artista Que acabo de descubrir De verdad O sea Junto con Dulce Vaya dos Mujeronas Que he descubierto Prácticamente En cuatro días De diferencia Bueno, qué pasa Que México El día que repartieron Los dotes artísticos Estaba en primera fila O qué Si os ha gustado el vídeo Y me seguís recomendando Más canciones de Lupita D'Alessio Yo volveré a reaccionar a ella Y ya que estamos Y hemos abierto La caja de Pandora De las mujeres artistas De México Seguís recomendándome Artistas Porque es que Esto es un no parar Y me encanta Y nos vemos En un próximo vídeo Hasta luego Os quiero Y bésame Como te beso yo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!